Y ha pasado tanto tiempo Que te fuiste con el viento Y ya no aguanto Y decía que el beso No he podido olvidarte Tengo que rechinarme Ay, dime cómo encontrarte Quiero que regreses a mí Porque ha pasado mucho tiempo Ay, quiero que regreses a mí No hacen falta tus besos Quiero que regreses a mí Porque ha pasado mucho tiempo Ay, quiero que regreses a mí No hacen falta tus besos El tiempo pasa y las horas desesperan Y yo aquí sentado escribiéndote poesía Que le espera, ma Con la fe de que algún día te volverás Yo sé que yo fallé, que yo jugué hasta que era Al rato te he distinto a mi forma de pincel El egoísmo De que me sientas solo cayendo por un abismo Y una vez normal Tengo que continuar Dime qué hago si tú no estás ¿Y qué será de mí soñarte? Tu recuerdo no basta, quiero amarte Se me hace imposible olvidarte Quisiera hacerte el amor como antes Y que sea de mí soñarte Tu recuerdo no basta, quiero amarte Se me hace imposible olvidarte Quiero hacerte el amor como antes, baby Quiero que regreses a mí Porque ha pasado mucho tiempo Ay, quiero que regreses a mí Porque me hacen falta tus besos Quiero que regreses a mí Porque me hacen falta tus besos Ay, no sé qué hacer si no estás aquí Ay, sin ti no puedo vivir Yo te busqué y no te encontré Pero al parecer nunca te olvidaste de mí A tus amigas siempre le pregunto por ti Extraño la forma de cómo me hace sentir Y yo loquito, caprichoso por ti Pasado el tiempo y yo sigo aquí ¿Y qué será de mí soñarte? Tu recuerdo no basta, quiero amarte Se me hace imposible olvidarte Quisiera hacerte el amor como antes ¿Y qué será de mí soñarte? Tu recuerdo no basta, quiero amarte Se me hace imposible olvidarte Quiero hacerte el amor como antes, baby Aquí yo sigo con la esperanza De que algún día tú vuelvas De que algún día tú vuelvas Porte el tiempo que pase Yo estaré aquí esperándote Yo estaré aquí esperándote Estoy posible tu gateway Jaja, Splay Day baby Jpro, Tito, Joe, Gardo, Licencia Yau714 Dowa, Teddy, Splay Day